Maestros y trabajadores del Instituto para la Educación de Adultos del Estado de Yucatán, sección 31, se manifestaron la tarde de este martes a las puertas del edificio, pues aseguran que no les han pagado el complemento a la medida de fin de año 2018. Somos 171 trabajadores, estamos hablando de 513 mil pesos, solo de base, pero como le comentaba al otro compañero, obviamente los de confianza pues también tienen derecho a esto porque es para menores ingresos. Se está realizando igual en todo el país el mismo movimiento y esta gente que ven aquí únicamente es el personal que ha escrito a la dirección general, pero tenemos 12 coordinaciones regadas en el Estado. A cada afectado le corresponden alrededor de 3 mil pesos que debieron otorgarles antes de concluir el 2018. Estos recursos fueron aprobados en el oficio 307-4227 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 5 de noviembre. Los trabajadores continuarán las manifestaciones en los próximos días después de sus labores. También piden la intervención del gobernador Mauricio Vila-Dosal. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.